¿Qué es la red nacional audiovisual universitaria? ¿Qué es la red nacional audiovisual universitaria? La idea como interesante a nivel de todo el territorio nacional era que el sistema universitario es un sistema federal instalado a lo largo y ancho de todo el país que de alguna manera a priori te da garantía de la federalización del proyecto, también tuvo su peso el hecho de que además existía una red nacional audiovisual universitaria que ya tenía en trabajo de red y en contacto permanente desde hace más de cuatro años al sistema universitario a través del aspecto específico de la producción audiovisual. Todos esos factores hacen que hoy se quiera llevar adelante este proyecto e impone, como hoy aquí en la Universidad Nacional de Villa María, la necesidad de que las universidades de cada región nos juntemos, comencemos a ver cuál es el desafío que hay por delante, comencemos a analizar cuáles van a ser los instrumentos, los cronogramas y las estrategias que nos vamos a dar para convocar a la sociedad civil que es parte fundamental de este proyecto. Las universidades van a ser articuladoras del proyecto y una de sus obligaciones y deberes va a ser articular con productores independientes, con organizaciones sociales, con cooperativas, con todos los sectores que hoy este país necesita, quiere y está en la nueva ley, deben integrar el nuevo marco de la comunicación en el país. O sea, hay por delante un gran trabajo, las universidades del interior tenemos la buena costumbre de haber articulado, por lo menos muchas de nosotras, muchas veces, muchas tareas con nuestras sociedades porque nos debemos a ellas, porque estamos insertas en la propia sociedad, porque interactuamos permanentemente y estamos apostando que este proyecto va a ser un proyecto exitoso y si es exitoso va a redundar en una mejor comunicación para toda la población argentina.